Una palomita blanca De pibito colorado Ayer lloraba y lloraba En la cubre de Guayaba Currucú, currucú Me encantaba en palomita Currucú, currucú Te volvieras bonito Te volvieras bonito La palomita vuela Vuela por esa franera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Me encantaba en palomita Currucú, currucú Te volvieras bonito Currucú, currucú 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 En la sufre de Guayao, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, me encantaba el palomito, currucú, currucú, me volvía a su tirito.